A lo mejor sería bueno partir de ahí, ¿qué hacienda y qué hacía en su momento de grandeza? Estamos en un epicentro del país o del planeta. Santágueda fue propiedad de la familia Morales muchos años y a finales de los 800 llegó a su gloria. A principios de los 900, como dices, pasteurizaban leche y desde aquí se rompían todo tipo de récords de producción en base a la producción de la vaca feliz. Las vacas estaban guardadas en establos con emplomados que las hacían amanecer y anochecer con las luces y con el violín y se rompían récords de producción. Desgraciadamente a la familia y a México se le cruza la revolución y esta plantota entra en un periodo oscuro por ahí de 1913. Y nosotros los poblanos conocimos a Santágueda mucho sufriendo ese periodo al menos de pasividad, donde si tú te acuerdas acá estuvo también impulsado por los Morales el Racket Club de Santágueda. En los 80's a donde rápidamente cerró sus puertas porque pues por razones económicas incluso del país no funcionó y yo tuve el gusto de pasar un mucho por accidente por acá en el 2013. Y fíjate, mi primera sorpresa fue que estuviera yo parado en Santágueda. Como yo había ido a Santágueda de niño, sentía que era el triple de tiempo y no a 18 minutos del Cerro de la Paz o de la zona de Cholula. Yo me sentía muy cerca, pero cuando me dijeron, no señor, está usted en Santágueda, yo tenía el recuerdo de que Santágueda estaba lejos. Lo que hacen las urbes cuando cambian. Creció la ciudad y se acercaron. Y el periférico y todo. Y entonces yo decía, oiga, no, nos falta otra media hora para Santágueda. No señor, ya está usted en Santágueda. Me fascinó la tierra y hay una anécdota que siempre cuento. Venía yo en el auto diciendo, si estuviéramos en la Toscana, somos unos malinchistas. Si estuviéramos en la Toscana, nos estaríamos orillando a tomar fotos de este valle maravilloso. Y cuando terminé la frase, se engarzaron las historias porque yo venía buscando un predio campiñoso, hermoso, cerca de Puebla. Y bueno, finalmente terminando de pronunciar la frase, me orillé, me regresé, entré a la propiedad. Había una lata vieja de esas de Se Vende, pero era tan vieja que tenía el formato antiguo de 95, la Lada de México. El guardia me dijo, pues si quiere usted tome nota. Y la vida y las amistades, en este caso la de Joaquín Naces, me llevó a tener una cercanía inmediata con la familia Morales. Y rápidamente platicamos, ellos llevaban varios años tratando de vender el predio y yo varios años tratando de buscar uno para poder con el grupo de gente que nos sigue establecer un proyecto inmobiliario. Y con la mano de Joaquín Naces, de Los Morales y de toda la gente de mi hermano Germán, ahorita vamos a ir platicando de muchas figuras, porque por supuesto para hacer un proyecto como este uno no viene solo, pero en el 2013 lo conocimos, en el 2014 lo adquirimos, en el mismo 2014 lo fundamos y de ahí arrancó una historia que iremos ahí platicando. Entonces sí tenían la idea de hacer un pueblito, un pueblito que digo, creo yo que hoy ya rebasó la idea original porque ha crecido, ha crecido muchísimo. Pero bueno, se empeñaron en hacer esto y como siempre que comienza un proyecto, pues se tiene que planear. Sí, claro. Y se tienen que ver los números y se tiene que ver la posibilidad a través de la mercadología, de sí hacer estudios mercadológicos para saber si va a funcionar, si va a jalar estudios de mercado para saber si es el lugar adecuado. Y hasta donde yo sé, eso no cuadraba. No, reprobábamos si era un rotundo o no, pero rotundo. Sobre todo porque estábamos en lo que aprentaba ser el polo equivocado. En el 2013 tú le preguntabas a un desarrollador inmobiliario, oye, ¿para dónde me voy? Pues la respuesta en Puebla era obvia, a la zona de Angelópolis y si no de Zabaleta y si eres un poco insolente a Cholula, de donde soy. Y ahí empecé muchas cosas inmobiliarias, pero nunca al noroeste de la mancha metropolitana. Ahí a lo mejor una fábrica o el campo, pero no, un proyecto inmobiliario. Entonces, por ahí empezamos con los nos, estás en el polo equivocado. Yo no sabía que estábamos en Tlaxcala, ahorita que empezabas el programa. Yo me enteré mucho en la notaría, porque primero me topé con él. Eran las épocas de Rafael Moreno Valle en Puebla. Había un par de secretarios, unos muy eficientes, como el rafaelismo trajo, y unos muy, como el chiste, y unos muy deficientes. Y para nuestro proyecto, en aquellas épocas, algunos secretarios lo tomaron a chiste, fíjate. Oye, quiero hacer un pueblo así acá y en las faldas del Zapotecas, en Cholula. Y con, ¿por qué no decirlo? Con burla, ¿no? ¿Cómo crees? Estás loco. Sean serios. Me llevé un sean serios en el estado de Puebla, ¿no? Cuéntame, ¿quién fue? Luego, políticamente uno se equivoca y ahí sí soy amateur, Carlos. Entonces, pero sí se sabe. O sea, hubo un par de secretarios que, de unos de ellos me llevé un sean serios. Y hoy es una frase que digo, pues debió de haber sido serio otro, ¿no? Porque se tiene que valer permitir que los empresarios vayan soñando, sobre todo demostrando. Uno no inicia en una industria con un sueño guajiro. Empiezas haciendo proyectos y otro mejorcito y otro mejorcito. Y ya habíamos hecho y hemos hecho proyectos preciosos en Puebla. Mira, esto ya cuando agarró forma, aún estaba yo creyendo que estaba en Puebla. Y en las notarías me enteré que estaba en Tlaxcala. En ese entonces estaba de gobernador don Mariano González Zarur. Un señorón que me creyó más a mí que yo a él. Que me recibió al primer intento. Estaba de moda el Nextel. Y entonces yo llevaba 12 peticiones. Y luego, luego agarró mi papelito y en el Nextel empezó a dar instrucciones. Y yo apenado le decía al señor gobernador, no, mejor mándame con sus secretarios y voy viendo la petición 1, la 2. ¿Y si no, 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 no. Aquí, 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 Adolfo, seguro, sí, jálele. De una me creyó, de una me cumplió. Ellos empezaron a cumplirnos. Tlaxcala me empezó a cumplir antes de que yo le cumpliera a Tlaxcala. Porque obviamente el gobierno no te puede hacer cosas de beneficio particular. Las peticiones eran regionales y estatales para beneficio de los que estuvieran en este valle. Pero había que hacer algunos ajustes de cargas eléctricas, incluso con Comisión Federal de Electricidad, que no es estatal. Pero, bueno, pues el impulsar que sucedieran las cosas. Y empezó a funcionar Tlaxcala. Los tlaxcaltecas nos adoptaron de forma preciosa, mucho antes de que nosotros estuviéramos listos. De hecho, es un compromiso que te da miedo, ¿no? Cuando una comunidad reacciona a favor y tú apenas te estás poniendo el saco, ¿no? Para la batalla. O sea, en ese 2014 lo adquirimos, en ese 2014, ahorita vamos a brincar en el tiempo, en diferentes temas. Pero en ese 2014 regresamos a San Cuirico, en Siena, con italianos, autoridades italianas y gente de los pueblos italianos que nos adoptó de forma maravillosa. Y nos regresamos a fundar y jaló. O sea, ¿ahí fue donde imaginaron esto? No. Fíjate. Bueno, a ver, primero dime, ¿qué? Ahora esta empanada, ¿qué? Es, en español, una empanada. El italiano es un panzeroto, ¿ok? Y entonces dos panzerotos hacen panzerotti, el plural de panzeroto, ¿no? Pero finalmente es una empanada. El panzeroto es muy típico de la región de Puglia, al sur de Italia. Es el tacón de la bota, el mero talón de la bota italiana es Puglia. Junto está Basilicata, Calabria y la que patea es Sicilia. Pero esto es una empanadita italiana. Difiere mucho en la forma de cómo trabajan sus ingredientes. Entonces, normalmente la rellenan o del típico sazón pizzero, tomate y mozzarella. En este caso nos sirvieron una de quesito con carne de res. A mí me gustan mucho. Y este es otro de los legados de los espíritu que nos dejaron, porque ellos ayudaron, colaboraron. De ellos salió Nook y ellos son de Puglia. Entonces, es un panzerotto. Está buenísimo. En serio, está muy, 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 muy rica. Nunca la había probado. Está deliciosa. Pero bueno, entonces llegaron ahí. Y tomaron ideas, no solo de ahí, ya traían. Yendo de pueblo en pueblo, año con año, todos los julios, a los mexicanos no nos acomoda tomarte agosto como a los españoles, por el calendario de los niños. Entonces, en un julio llegué a Italia y se me complicó un asunto del intestino. Pasé mucho más días de los que hubiera yo querido en un hospital. Y cuando me dieron de alta, me dijeron, quedes aquí otro mesecito, por favor, para que lo observemos. No puede usted volar. Y fue el mes en el que conocimos San Cuírico. Ya sabíamos, yo ya sabía que quería hacer algo así. Ya habíamos hecho la querencia en Cholula. Es un lugar de influencia toscana, pero orientado a la pura residencia. La querencia es solo casas, llegas a un lugar toscano y vives con una temática de arquitectura toscana. Pero traíamos esa inquietud del pueblo, el pueblo del callejón, el callejano del callejón. Llegamos a San Cuírico. Gaby, mi esposa, ya estaba acostumbrada, Carlos, a que de repente le decía, mi amor, ponte acá. Le tomaba yo una foto. Ella daba dos pasitos más para allá y me volvía yo a regresar a darle el golpe a la puerta que quería yo retratar. Durante muchos años, hasta que aprendió a decirme, mira, ya retrata las puertas y las piedras y las ventanas. Y no me andes diciendo, ponte en cada esquina, porque lo que quieres es un safari arquitectónico de los pueblitos a donde íbamos. Y entonces entramos, Gaby y yo, juntos a San Cuírico. En el 2000 habrá sido 11 o 12. Y fue un pueblito que me habló al oído en la crentura. Le dije, mira, es este, es este, es este. Nos quedamos a vivir ahí un ratote. No vivía de semanas, de meses. Y el alcalde, Roberto, que en Italia le dicen síndaco a los alcaldes, pues lo conoce, es un pueblo chiquito. Allá en Italia el síndaco puede ser el dueño de, en este caso es la cervecería artesanal. Y le digo, oye, yo quisiera intentar construir un pueblo como el tuyo. Obvio, pues cualquier alcalde, aunque vayas al pueblo más chico, pues se carcajea cuando alguien le dice, yo quiero un pueblo como el tuyo. Pero Roberto me vio a lo largo de los días y me creyó. Oye, ¿de veras? Sí, órale, te ayudamos. Y te ayudamos con todos los colegios de restauradores y asesores y arquitectos y todas las recursos. Nada más prométeme que no va a ser de cartón, no va a ser falso, va a ser un verdadero tributo a Italia. Y él fue el que me valentonó a hacerlo. A tomarlo en serio ya. A tomarlo en serio, a regresar a Italia, gracias a Dios, los mexicanos no necesitamos visa para ir a Italia. Entonces es mucho más fácil subir a albañiles, carpinteros, arquitectos, vámonos de cursos a la Toscana. Y si te los llevas, sí, claro, sí, sí, sí. Al principio, fíjate, yo siempre reconozco las manos maravillosas de México. Te da la inquietud de que te estás llevando gente de trabajo y como que dices, no vayan a aprovechar esta de pretexto migratorio. Y se me escapen aquí. El mexicano lo que quiere es chamba y que le enseñen a chambear y nadie, pero ni lo pensó, ni lo intentó. Uno tiene supuestos erróneos, ¿no? No, fuimos a aprender y nos regresamos a trabajar y pues acá está la resultante de esa adopción. Muy bien. Disfruta de esto y más en mi canal de YouTube, Carlos Martín Huerta.